1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bien, bien. Agarra que te pegas también. Eso, que no te pegas, ahí tomas aire. Bien, ¿eh? Sí, voy a volar una máquina. Te dije que era bueno. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Arras, espera. Un minuto, termino. Eso, guardate el tira también, eh. Ahí, no te dejes patear. No te dejes pegar. Esquivalo, amarralo, encimalo, que no te pegue. O no. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué hiciste? Algo hicieron antes. Sigo, 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 sigo. Vamos, eh. Terminan. Algo hicieron, eh. No, yo no. Que no te pegue. 15 segundos. Aprobalo, apruebalo, apruebalo. Eso. Andá con la low. Buscale la low. ¿Eh? Poné las rodillas. 10 segundos. Dale, dale. Buscálo, buscálo vos. Eso. Buscálo vos, si no. 5, 4, 3, 2, tiempo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.